Medialuneros de todas las generaciones acudirán este domingo 26 de marzo a las urnas para ejercer su derecho como expresión de unidad que le ataca la patria y apego a los principios revolucionarios que caracterizan al pueblo cubano. Significa reafirmar los principios de la revolución, participar en todo este proceso es un orgullo para nosotros como revolucionarios y más que todo por el voto unido, que es el reconocimiento a la trayectoria de los dos candidatos a diputados de la Asamblea Nacional que nos representarán a nosotros, al pueblo, al colegio electoral, a la circuncrición, reafirmando así los principios democráticos de la revolución y que nos vemos reflejados en ellos para algún planteamiento que se pueda hacer en la Asamblea Nacional. Sabemos que vamos a estar bien representados en el Parlamento cubano. Y son muchas las razones por las que tenemos que hacerlo, acudir el día 26 temprano y hacerlo por el voto unido. Así estamos defendiendo a nuestra patria, no estamos defendiendo a nosotros mismos. En cada colegio electoral bellamente engalanado, la presencia juvenil garantía de continuidad. Estaré en mi colegio electoral perteneciente para dar un sí por la patria como perteneciente a las filas de los OJC. Estaré dispuesta a dar ese sí para darse continuidad a la revolución. Constituye para mí el respaldo a la revolución cubana. Constituye para mí ejercer mi derecho al voto. Constituye para mí patentizar la democracia participativa de la revolución cubana. El voto unido es confianza en la revolución, confianza en nuestro sistema socialista, es la oportunidad de hacerlo mejor por nuestro pueblo, por nuestro país. Es la continuidad de la juventud cubana que siempre ha estado en las primeras líneas de combate. Un verdadero gesto de amor de la juventud que el pueblo de Media Luna que defenderá en las urnas las conquistas alcanzadas con el sudor y el sacrificio de los hombres y mujeres de bien. Para mí es la garantía de este país y por tanto mi asistencia a la urna va a ser de manera rotunda y con mi familia acompañándome a esta elección. Más de 23.800 medialuneros irán a las urnas para elegir a través del voto directo y secreto a los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, conscientes que el voto unido es fortaleza, paz y solidaridad. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.